Hoy jueves 2 de mayo, a partir de las 5 horas, será el comienzo del mes del mar con una emocionante transmisión en vivo desde la ciudad de Iquique. La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el paseo peatonal de la empresa portuaria Iquique, a las 6 horas, con la presencia destacada de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández. Para acceder a la transmisión puede acceder al link que compartiremos. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.